Cristiano Ronaldo, una de las más grandes figuras del fútbol mundial, es conocido por su éxito tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Famoso, talentoso y admirado por millones, su presencia en redes sociales sigue batiendo récords, pero recientemente ha causado gran revuelo por un nuevo proyecto. Sé que no faltan muchos años que yo estaré jugando, espero unos cuatro años más o cinco, veremos, y quiero ganar más cosas. Hace unos días, la imagen de Cristiano Ronaldo visiblemente afectado después de fallar un penal decisivo durante la Eurocopa recorrió el mundo. Aunque su equipo finalmente logró avanzar en el torneo, las redes sociales se llenaron de críticas. Algunos usuarios afirmaron que el tiempo de Ronaldo en la cima había llegado a su fin, cuestionando su rendimiento futbolístico actual. A pesar de estas opiniones, el astro portugués supo levantarse de la situación gracias al apoyo incondicional de sus seguidores, quienes confían en que aún tiene mucho más por ofrecer. Y, como es habitual en él, sorprendió a todos con una nueva faceta, su debut como creador de contenido en YouTube. Todo el mundo me conoce como CR7, vamos a ser UR, Cristiano. Con el lanzamiento de su propio canal, titulado Cristiano, Ronaldo no solo conectó con sus millones de fans de una manera distinta, sino que también rompió récords al alcanzar el millón de suscriptores en apenas unas horas. En un emotivo video, el delantero compartió este logro con su familia, mostrando una faceta más cercana y personal, algo que rara vez vemos de una estrella de su calibre. Papá ha llegado a un millón de suscriptores. El éxito no se detuvo ahí. En menos de 24 horas, Cristiano Ronaldo se convirtió en la primera persona en la historia de YouTube en alcanzar los 20 millones de suscriptores. Una hazaña que ni siquiera el célebre YouTuber MrBeast, con más de 300 millones de suscriptores, ha podido replicar en tan poco tiempo. Este nuevo proyecto permitirá a Cristiano compartir más de su vida personal y profesional con sus seguidores, mostrando que, aunque muchos lo ven como una leyenda del fútbol, él está lejos de retirarse de la escena pública.